Malas noticias en el ídolo del pueblo previo al compromiso al clubes por Emelec. Michael Jackson Quiñones no terminó su entrenamiento debido a una molestia presentada en su gemelo izquierdo. Se mantiene con trabajo de fisioterapia. Por su parte, Edson Montaño, el delantero titular de Aucas, será sometido a estudios de imagen luego de una molestia presentada posterior al partido frente al bombillo. Este domingo, desde las 14 horas con 30 en la Caldera del Sur, Sociedad Deportiva Aucas recibe al clubes por Emelec. Juan José Gobea ha sido dado de alta por parte del cuerpo médico y se ha reintegrado al trabajo normal con sus compañeros, terminando el mismo de manera satisfactoria. Víctor Soto volverá a la titularidad en Sociedad Deportiva Aucas. Por la expulsión ante Emelec del golero Fernando Fernández, será el joven golero colombiano quien dejó el arco después del Superclásico ante Liga de Quito, quien reaparezca ante el actual campeón del fútbol ecuatoriano.